La acusación de crispar, señora Calvo, es una vieja tradición socialista. La inició el presidente González para tapar los escándalos de Fileza, Roldán y Los Gal. Lo actualizó el señor Zapatero cuando sus pactos con ETA, el Estatuto y Constitucional y la debacle económica. Y ahora ustedes lo reeditan. Nos quieren sumisos y silentes. Olvídense. No son nuestras palabras las que causan la crispación. Son sus hechos. Y por todo, por tanto, son ustedes los que habrán de reactificar para devolver el sosiego a la Nación. Y esa rectificación empieza con una dimisión. Señora Marlaska, ¿qué hace usted todavía en el Banco Azul? ¿Por qué no ha dimitido? ¿Y cómo es posible que el presidente Sánchez no lo haya cesado? Márchese. Ni el tatuaje en su muñeca ni el título de su autografía dicen la verdad. Usted da pena y miedo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!